I'm in fun, I'm not a popsicle Oh, oh, oh Buenas tardes, los incendios en la provincia de Córdoba Ya estamos en contacto telefónico con Miguel Pico Él es segundo jefe de Bomberos Voluntarios Río Cuarto ¿Qué tal? Buen día Miguel ¿Qué tal? Buenos días Gracias por este contacto No, por favor, gracias a ustedes ¿Cómo están trabajando los bomberos de la provincia para justamente la extinción de estos incendios que se están dando en diferentes lugares de la serranía? Bueno, es bastante complicado o sea, debido a la baja humedad que tenemos en el ambiente la temperatura elevada que fuera de lo normal en esta época del año y la abundante cantidad de pajoanales y pastas naturales que hay bueno, hace que todo esto se vaya a un peligro extremo y lamentablemente en cualquier inicio es muy difícil combatirlo por la magnitud que tienen de altura muchas veces y de densidad del mismo pasto Si bien a veces pueden ser situaciones que escapen a la mano del hombre como el caso de las altas temperaturas, las grandes sequías la producción de algún rayo y demás en estos casos generalmente es la mano del hombre la que produce este tipo de incendios Sí, exactamente normalmente la gente o estaciona al lado de la ruta o algún carbón que desprende algún caño de escape o alguien que lo hace a propósito para quemar un lotecito para que los animales tengan pasto fresco o digamos alguien que está comiendo un asado y está cortando leña hay un montón, es un número que participa el hombre digamos en el inicio del fuego por ejemplo en estos momentos hay un incendio que está bastante complicado que está ubicado en la proximidad de Bosque Alegre el estado de Bosque Alegre donde está parte de la región digamos la que pertenece a un grupo de Bosque Cuarto ese incendio está en parte descontrolado ayer estuvo Malagueño eso es en la zona norte pero aquí a nivel digamos zonal también hubo incendios en Cabrera, en Olver, en San Pacho bueno, que por suerte lo han podido dominar a tiempo y muchas veces ingresando con maquinaria agrícola en los campos que eso facilita la labor de bomberos no es así lo que sucede en las zonas norteamericanas donde no entra ninguna maquinaria Miguel, ¿cuál es la presencia que está teniendo Bomberos Río Cuarto en el apague de este siniestro? En ese momento no participamos estamos en alerta amarilla lo que le llaman atentos para cualquier cosa que pueda ocurrir más allá que también estamos cubriendo lo que es parte de lo regional debido a que los otros cuarteles se han desplazado hacia la zona norte digamos siempre queda algún cuartel como reserva en la zona Por último, la tarea preventiva los ocupa a ustedes desde hace bastante tiempo justamente para prevenir este tipo de de siniestros que se están llevando adelante ya en los prácticamente de manera continuada Sí, exactamente te digo, las charlas en los colegios las notas en los distintos medios que nos realizan siempre lo que es prevención el llamado de atención a determinados vecinos que sabemos que tienen campos que son, digamos, todos los años se queman se hacen charlas con ellos con la zona agrícola también vienen los productores a hacer distintos tipos de consultas la prevención siempre está en el orden del día Miguel, muchísimas gracias por este contacto telefónico Gracias No, gracias a ustedes por llamar No, gracias a ustedes